Nos vamos a quedar en la ciudad de Roldán, se vio en la tarde de hoy en calle Perdido de Tierra y Sueños 3, precisamente, en calle Casilda y en este caso el Camino de la Media Legua, ahí está. Se divisó un utilitario, esta chata que estamos viendo allí en pantalla fue divisada por personal de la Guardia Urbana en la tarde de hoy. Se hicieron las llamadas correspondientes y en este caso al acercarse ya a personal policial quienes son quienes deben intervenir en esta oportunidad dieron cuenta de que este utilitario poseía pedido de secuestro por robo a través del 911 y la policía quienes corrobaron por supuesto esta información. Tengamos en cuenta, según las primeras informaciones que nos están brindando tenía pedido de secuestro por robo esta chata la cual pertenece a un vecino de la ciudad de Funes al menos el denunciante tiene domicilio en la ciudad de Funes. Esto, reiteramos, ocurrió en la tarde de hoy en calle Casilda y el Camino de la Media Legua llamó al 911 el personal de la GUR y fue quien, el propio personal policial quien se hizo cargo, en este caso, de las actuaciones correspondientes para llevar adelante por supuesto lo que tiene que ver con todas las intervenciones. Reiteramos, utilitario que fue encontrado en calle Casilda y el Camino de la Media Legua abandonado, así como está, había sido robado seguramente con el correo de las horas vamos a tener mayor información de este, justamente, utilitario.